A.O. Perk This is crazy Puta en el baño con sal Que quiere a su casa Puta me va a denunciar No se puede nacer el evento Ay, tú no paras de anunciar Uh, blood, copa metral Uh, fresh out the cool Ey, su actriz metral Uh, me creo Lil Wayne Republicán, tú ¿Quién crees que va a ganar? Piden o tram, uh Convien de basura, bitch, somos escán No puedo ir pa'l putero, go down Me tiro basura por la webcam Comiendo la casita, puta, ping-pong Follando menores como Peter Pan No me estreses, bitch, no Peter Pan Tengo putas malas, bebé, invita el cast No quiero que me invites, yo tengo cast No quiero que vomita, tú me apimpera Me encanta profunda, bitch, yo ya he estado Y tú estás viendo el trip Uh, but then I come back to release Uh, si tú quieres que sea un hit El mismo día que yo no puedo salir Tengo mucho aceite, Arabia Saudí Bitches me ponen, like you no believe Vendiendo blanca, you no believe Le meto a gitano, carambirurí Le meto a gitano como un Gypsy King Me como a tu puta como un Burger King Putas y el terror es Stephen King Tengo mucho swing, BB King Tengo mucha grasa como un BBQ Esas putas me pillan, spiky Tomando gases party Tengo un poli como un espaldi A tu puta le quito los panties Me meto a la raya y a un trance Me commitments ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Raji! ¡Adiós!